Había ya la televisión, un continente de culturas. Hablamos de las elecciones del 12 de octubre y los actores preponderantes de estos comicios, donde, lo decíamos anoche, se va a estrenar una ley de régimen electoral. En la anterior elección, la ley actual, la ley vigente, no se había utilizado. Sí, en las elecciones posteriores de alcaldes, de gobernaciones, de autoridades judiciales, por ejemplo. Ahora es el turno del Movimiento Sin Miedo, hablar del Movimiento Sin Miedo, un partido que nace en la década de los 2000, con fuerte presencia, a finales de los 90, principios de los 2000, con fuerte presencia local en La Paz. Los que han hablado del MSM y se han puesto a debatir en torno a la magnitud de su electorado, siempre han resaltado un tema pendiente, la dimensión nacional. Sin embargo, su fuerza en La Paz ha sido constante, presente. Prueba de ello es que la alcaldía, la alcaldía paseña, ha permanecido administrada por este partido político que ha marcado una línea, según sus propios militantes, de centro-izquierda, con elementos y valores bien definidos. ¿Cuál es la posibilidad del MSM en estas elecciones? Contrastando con los últimos datos de encuestas, su fortaleza paseña se extiende a nivel nacional. En realidad, los detalles los vamos a tener esta noche. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos con Palestra Política. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, presentamos. Palestra Política Está en sus pantallas, hablando de memoria histórica, hablando de formación política y en esta última etapa, hablando en concreto de los candidatos a las senaturías, diputaciones, presidenciales que ya han pasado también por nuestro programa. Hablamos en concreto del Movimiento Sin Miedo, presentamos a continuación a los panelistas de esta noche. Esta noche nos visitan, en Palestra Política, candidatos para diputados plurinominales del Movimiento Sin Miedo, María Elena Dehesa Suárez, Edwin Hugo Herrera Salinas, Erick Humberto Medrano Choque y Andrés Usín. Lo que hay que mencionar en el tema de los invitados es la participación del primer plurinominal por la paz, Edwin Herrera, ante ese vocero del Movimiento Sin Miedo, nos ha confirmado su presencia hace tres días, hemos llamado insistentemente durante las últimas horas, sin embargo, no se nos ha contestado ni se nos ha dicho no a la entrevista, eso que quede muy claro. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es presentarles el tema de la noche y en el mismo aspecto y sentido el marco normativo del programa de este encuentro coloquial con las propuestas electorales. Hablamos del marco normativo de esta palestra política de la noche, este es un espacio de coloquio con los candidatos a la presidencia, vicepresidencia, senaturías y diputaciones, tanto plurinominales como uninominales. Se procurará evitar alusiones a otros candidatos. El centro de la discusión es el plan mismo de gobierno de la propia organización. Nuestro espacio dura una hora, en el que los invitados podrán darse a conocer y mostrar sus propuestas de gobierno, y se pide a los candidatos y o candidatas responder con claridad a las preguntas en beneficio de la audiencia y de la población de nuestro país y nuestro departamento. Muy bien, dicho esto y los marcos normativos, empezamos a hablar con nuestros invitados del Movimiento Sin Miedo. Andrés Usín, buenas noches, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Tercer candidato plurinominal por la paz. Háblenos acerca de usted, Andrés. ¿Cómo aparece en la política? ¿Cuál es esta vocación dentro del Movimiento Sin Miedo? Bueno, yo comienzo mi carrera profesional en el gobierno municipal de La Paz, he trabajado allí del año 2002 al 2008, luego trabajé en Intel, luego hago estudios en Europa, y vuelvo en el 2010. En el 2010, 2011, vuelvo a hablar con Juan, y empiezo a trabajar con él en lo que es ahora el programa de gobierno. ¿Cuál es su formación profesional? Soy ingeniero industrial de la EMI y con una especialidad en políticas y gestión pública. Bien, gracias, Andrés. Señora María Dehesa, bienvenida, buenas noches, candidata segunda plurinominal del Movimiento Sin Miedo. Háblenos de usted, su perfil, su trayectoria política. Muchas gracias, gracias por la invitación y un saludo muy cordial a toda la audiencia de tan prestigioso canal. Bueno, María Elena Dehesa viene de la ciudad del Alto, Alteñas, soy ama de casa, soy mamá de cuatro hijos, esposa, y evidentemente en la ciudad del Alto se ha creado un liderazgo a partir de la, mío particularmente de la dirigencia de juntas vecinales en el Alto. He pasado una gestión por el tema de la PJV y llego al Movimiento Sin Miedo por responsabilidad con el Distrito Municipal número cuatro de la ciudad del Alto. Ahí es donde en reuniones de ejecutivos y de presidentes se decide mandar candidatos en el 2010 para las elecciones municipales. Y obviamente mi presencia se debe a este tema y por responsabilidad asumo el desafío de participar en las elecciones municipales. Y me quedo decidida y orgullosa de pertenecer ahora al Movimiento Sin Miedo porque me ha dado la oportunidad de seguir trabajando en el aspecto político. Es evidente que tenemos que hacer mucho con nuestro país y sobre todo este tema de las mujeres que es lo que a nosotros como lideresas nos anima a seguir adelante y es que me siento muy bien en el Movimiento Sin Miedo, nos han dado el lugar que nos corresponde y una alteña represente en segundo lugar en las listas plurinominales del Movimiento Sin Miedo. Bien, señora María, muchas gracias. Erick Medrano, quinto plurinominal por la paz. Háblenos de usted, Erick. Bueno, abroño y nacimiento de toda una vida en la paz. Comencé en la universidad de hacer política como dirigente universitario. Después fui electo vicepresidente del Consejo Municipal de la Juventud. Posteriormente pasé por el activismo en el Movimiento de Plaza Barroa y después entré a la política partidaria como ideólogo y fundador de Fuerza Demócrata con la compañera Adriana Gil. Bueno, actualmente como aliado del Movimiento Sin Miedo soy candidato para diputado titular por la paz. ¿Cuántos años tiene usted, lo veo joven? Yo tengo 30 años. 30 años, ya. Y bueno, creo que lo considero joven porque la paz es como un refrigerador, así que creo que estamos viéndonos por eso, joven. Quiero proponerles hablando de un aspecto cuantitativo, no necesariamente exacto. Pero si vemos los datos últimos del Movimiento Sin Miedo en su bastión, la paz, los datos no son muy alentadores, ¿no? Se ha sacado una última encuesta con un 3% de preferencia del general del partido. Y traigo a correlato el tema de la elección última de municipalidades, ¿no es cierto? El año 2010, donde la situación era diferente. En las encuestas sí se visibilizaba más el MCN, ¿no es cierto? Se ha hablado del candidato Reville y del candidato, la candidata Elizabeth Saliero. ¿Qué ha pasado en esos cuatro años para que un reflejo cuantitativo esté con ese dato, con ese indicador? Yo voy a comenzar. Andrés. Bueno, hay que tomar un poco la historia de las encuestas, ¿no? Si las encuestas hubieran sido exactas, bueno, ser exactas es ya mucho, ¿no? Hubieran tenido aproximaciones un poco adecuadas. Seguramente en La Paz estuviéramos hablando de la alcaldesa Elizabeth Saliero. Y en el Beni estaríamos hablando de una gobernadora, que sería Jessica Jordán, ¿no? Y yo creo que hay que hablar con la comunidad y preguntarnos qué es lo que falla en estas encuestas. Las fallas con Elizabeth Saliero y Luis Reville no fueron fallas menores, ¿no? No es que se dio una diferencia. ¿Cuántos puntos eran? ¿Cinco puntos? En la última encuesta, y te digo porque yo participé en esa elección como parte del Movimiento Sin Niedo, en la última encuesta a días de la votación nos ponían diez puntos por debajo. No estamos hablando de, o sea, es un cuarto de la votación que sacó Luis Revilla, ¿no? Lo mismo pasó en el Beni. Pero sí estaba visible Luis Revilla. El MSM sí estaba visible. Eran los dos únicos partidos que realmente creeran. Pero hablar, por ejemplo, ahora de 50%. No, pero hay que pensar qué pasa con las encuestas, por qué fallan tanto. O sea, si en Estados Unidos tú fallas, o en Europa, o en cualquier otro país, incluso en Colombia, en Chile, como encuestador de un 3%, pierde total credibilidad. Aquí fallan las encuestadoras 10, 15%, 20%, o si hablamos de la votación de cada partido, hasta el 100%, no pasa nada, no pierden credibilidad, siguen actuando como empresas y no tienen ningún problema. Entonces hay que preguntarse bien qué es lo que falla. Si lo que falla es la metodología, si lo que falla es la forma de hacer las preguntas, si lo que falla es que la gente tal vez no es lo suficientemente sincera para decir por quién vota, una muestra de eso podría ser un 20, 30% de no sabe, no responde. O si lo que falla es que la gente cambia de parecer en el momento de la votación. Nosotros tenemos una visión muy distinta de lo que van a ser las elecciones. Nosotros que estamos en las calles, que hacemos marchas, que estamos con la población, sentimos mucho cariño, mucha adhesión. De hecho, por ejemplo, las marchas van muy lento. Pero eso es emotivo. Andrés, si sienten cariño o emoción, es emotivo. Entonces hay que preguntar si son estos problemas técnicos o si realmente hay alguna otra cosa en las encuestas. ¿Qué es un reflejo de lo que ustedes piensan y hacen? Y se siente, ¿no? Nosotros vimos el otro día, por ejemplo, una encuesta de la UTO en Oruro, donde nos daban un 27% en Oruro. Y en las últimas encuestas nos daban 5. Entonces, ¿dónde hay tanta diferencia? Es donde la población se tiene que preguntar si realmente las encuestas están reflejando la intención de voto o están reflejando alguna otra cosa. ¿Han hecho una propia encuesta? Tenemos sondeos, ¿no? Pero que no estamos autorizados a divulgar porque solo las encuestadoras que están inscritas pueden... Eso es verdad. El reglamento del Tribunal Supremo Electoral establece eso. Señora María Dehesa, un elemento que ha sido importante en los últimos días, hablando del Movimiento Sin Miedo y el trabajo previo que se ha venido haciendo, porque el Movimiento Sin Miedo se ha venido preparando para esta elección hace varios meses atrás. No es que haya entrado en carrera hace dos o tres meses como algún partido. Es que ha habido un cambio de militantes. Ha habido gente relativamente importante, ustedes dirán el grado de importancia, pero que ha dejado el MSM en Santa Cruz, en La Paz fundamentalmente, hay algunos casos, si no me equivoco, en Cochabamba, para entrar al movimiento al socialismo. ¿Cuánto ha generado esto? ¿Cuánto impacto ha generado este cambio y estos abandonos? Bueno, particularmente en la ciudad del Alto, si nos referimos a la militancia, prácticamente nada, más bien el Movimiento Sin Miedo se ha sentido fortalecido por este tipo de, si vale término, abandono del partido, porque nos han dejado prácticamente trabajar. Hemos estado conscientes de que en el Movimiento Sin Miedo ha habido gente que ha querido de alguna manera trabajar para uno mismo, o sea, hacer el tema del yo quiero ser esto, yo voy a trabajar, etc. Y es evidente que se ha reflejado en la ciudad del Alto, particularmente empezó este tema, y los que hemos sido consecuencias y los que queremos al partido realmente es que hemos estado en esta situación. Esta circunstancia, el hecho de que primero nos digan que estamos divididos, no estábamos divididos, nos sorprendió hasta a nosotros estas actitudes de militantes, que son muy pocos, no son cantidades que se ha demostrado en algún medio de comunicación, por lo menos en la ciudad del Alto son ocho los que han dejado el Movimiento Sin Miedo y se han ido a otro partido. Esto nos hace pensar que ha habido realmente la situación de querer tener un cargo, de querer estar en espacios de decisión. Bueno, lo han estado y lamentablemente no han tenido el apoyo. Nosotros hemos puesto candidatos y hemos hecho congresos regionales en el Alto, regionales, departamentales, nacionales, para hacer la nómina de los candidatos. No se puso a dedo en ningún momento. Y esta situación ha hecho de que ellos no tengan el respaldo, entonces la molestia. Pero finalmente lo que nosotros recuperamos de estos hechos es que finalmente se dieron a conocer lo que son, se dieron a ver las personas que estaban dentro de nosotros y que en algún momento estaban queriendo fracturar y dividirse el partido. Pero sin embargo se dio este momento que para nosotros es crucial, se alejaron y obviamente nos sentimos alivianados. ¿Es riesgoso tener dentro de los cuadros gente que no ha sido necesariamente formada dentro de la estructura partidaria? Bueno, en todo, en cualquier caso yo creo que es riesgo. El hecho de que lo que pasa, por ejemplo, a nuestros candidatos se acercan otras ciclas, otros partidos y le dicen, bueno, te vienes con nosotros, te vamos a dar esto, te vamos a dar dinero. Entonces eso ha sido evidente con nuestros candidatos. Sin embargo, las personas que no tienen principios de creer en el partido y en lo que está haciendo el partido se demostraron en estas actitudes. Y obviamente eso para nosotros realmente ha sido en el alto, particularmente muy fortalecedor para el partido. Pero sin embargo hay que cuidar el tema de lo político. O sea, ¿por qué la gente nos juzga? ¿Por qué la gente nos dice? Los políticos siempre están viendo su beneficio personal es por estas actitudes. Entonces yo creo que el político ahora en el momento sin miedo realmente estamos formando con una misión diferente, con una visión diferente y es esto de servir a la población. Gracias, señora María. Erick, tú has hablado de que estás en la plancha como producto de una alianza, ¿no es cierto? ¿Cuánto aporta Adriana Gil en el binomio? No, la hemos visto particularmente en la asamblea legislativa, en el tema de debates muy duros, muy fuertes, muy críticos, casi bordeando la tangente de la armonía relacional entre las personas. Sin embargo, ¿cuánto aporta esta figura al binomio y al partido? Bueno, yo considero que Adriana Gil, con 10 años de carrera, tanto en el Parlamento como cuando se inició, ha formado un liderazgo nacional y un liderazgo que creo yo es parte de esta transición de un sistema político a una nueva generación que tal vez está aperturándose en el país para hacer política. Sin duda, el hecho que ella sea mujer, que ella esté representando al oriente de nuestro país, que sea joven, que sea contestataria, que sea rebelde, que no se calle como otros políticos correctamente, políticamente correctos se quieren callar, hace que Adriana Gil sea una líder nacional. Nosotros, como Fuerza Demócrata, estamos honrando la alianza con el Movimiento Sin Miedo. ¿Líder nacional o figura pública? Porque no sería lo mismo, ¿no? O sea, públicamente sí, se la conoce, se la reconoce, pero de ya un liderazgo político, ¿cuánto trecho hay? Yo quisiera comentarte, estimado, nosotros estamos haciendo política en términos netamente de organización política hace más de seis años. Hemos tratado de sacar la posibilidad de Fuerza Demócrata, pero no hemos logrado observaciones netamente procedimentales que no vienen al caso y que han cercenado nuestros derechos políticos de participar. ¿Por qué digo que es una líder nacional? Porque nosotros tenemos representación en esta alianza, diputados, y en Senado es en todo el país. ¿Por qué digo líder nacional? Porque a partir del liderazgo de Adriana Gil, consideramos, con el Movimiento Sin Miedo, podemos dar una propuesta renovada, vigorosa, ¿no es cierto? A tal vez otras propuestas que no están planteando este cambio generacional objetivo y material que nosotros sí estamos proponiendo. Quiero acotar una pregunta más, Erick. ¿Influye mucho la biografía política de estos líderes nacionales al momento de ver la estabilidad y la fortaleza de las alianzas? Te lo digo porque, o sea, tú rescate, ¿no? Es una líder, ha trabajado hace tiempo, tiene vigor en la Asamblea Legislativa. Si vamos pauteando datos biográficos que son indiscutibles, se encuentra una trayectoria política no muy estable. ¿Eso influye o no influye? ¿Qué garantías se puede dar de que la vicepresidencial se mantenga en línea los siguientes años? Porque el problema de la oposición en este último tiempo, la oposición legislativa, ha sido ese, ¿no es cierto? Bueno, yo más bien veo mucha estabilidad en la carrera política de la compañera Adriana. Quiero aclarar, y tiene que saber el pueblo boliviano, que Adriana Gil fue la única diputada, la única diputada que jamás, jamás apoyó un solo proyecto de ley del movimiento socialismo. Habrá que preguntar al resto de diputados opositorios si hicieron lo mismo. Nunca nos alejamos de la línea ideológica, nunca tratamos de vender nuestros postulados ideológicos. Siempre nos hemos mantenido en la línea de izquierda, como lo hace el movimiento Sin Miedo, y bajo esa convicción ideológica, pues seguimos haciendo política. Pero no solo Adriana Gil, seguramente ella es la líder con más visibilidad en estos momentos. Yo invito, ¿no es cierto?, a todos los jóvenes, sobre todo que estén queriendo incursionar en política, a que se unen al movimiento Sin Miedo, a Fuerza Demócrata, que podamos, como te había planteado inicialmente, crear esta tesis de renovación generacional. Bien, vamos a hacer un corte, cápsula histórica en este momento en palestra política, y volvemos desarrollando más temáticas partidarias, y aterrizando en el plan del gobierno del movimiento Sin Miedo, y también las repercusiones que esto puede traer en materia legislativa, si es que nuestros invitados por flujo electoral son electos asambleístas nacionales. Palestra Política Le presenta esta noche, parlamentarios en la historia. Rafael Puente Calvo Nace en Cochabamba, en 1940. Rafael Puente hizo sus estudios escolares en España debido a la influencia de su padre. Más tarde se orientó al sacerdocio, complementando su formación filosófica y teológica en la Compañía de Jesús. Ejerció el sacerdocio por más de dos décadas, hasta que su abierto compromiso con sectores políticos de izquierda hicieron que se haga efectivo su alejamiento de la Iglesia Católica. En los años 80, Puente estuvo entre los fundadores del bloque patriótico popular, corriente que se sumó a la Izquierda Unida en 1989. Por esta razón, Puente fue elegido diputado en los comicios de ese mismo año. Ejerció varios cargos públicos en los años posteriores, aunque en periodos cortos. Volvió a la esfera pública durante el gobierno del presidente Juan Evo Morales Aima. Fue viceministro del régimen interior. Fue prefecto del departamento de Cochabamba, en reemplazo de Manfred Reyes Villa, que perdió el referéndum revocatorio en el año 2008. Fue prefecto del departamento de Cochabamba, Palestra política hablando con los candidatos plurinominales de esta plancha del Movimiento Sin Miedo. Seguimos haciendo las interrogantes. Andrés, ¿el MSM es Partido Nacional? Claro que sí. ¿Con electorado nacional? Claro que sí. Eso ya lo demostramos en la anterior elección municipal. Bueno, tuvimos presencia en 100 de los 339 municipios. Ganamos en dos de los más principales, que es La Paz y Oruro. 100 de 300 es menos de la mitad. Sí, pero sobre todo en el país. Tenemos concejales en Santa Cruz, en Tarija, en El Beni, en Pando, en Cochabamba, en Oruro, en Chuquisaca, en La Paz, en Potosí. O sea, los nueve departamentos tienen presencia de concejales sin miedo. Pero además, hemos tenido elecciones internas en todo el país. Se han elegido candidatos en todo el país a través de congresos. Entonces, definitivamente somos un país nacional. Un país que se está proyectando, sí, tiene su reducto en La Paz, en Oruro, mucha presencia en Cochabamba, mucha presencia en Santa Cruz, en El Beni, en Pando. Entonces, sí está en crecimiento. Es uno de los pocos partidos que yo veo que ha mantenido una institucionalidad durante estos 14 años y se encuentra en pleno crecimiento. Ahora, un tema fundamental, ¿no? Este tema de la unidad, de la oposición, señora María. ¿En qué medida ha perjudicado o favorecido ir solos? ¿No es cierto? Y ese acercamiento que se ha hecho público con Rubén Costas, se define al MSM como partido de centro izquierda, ¿no? Por los planteamientos. Uno lee el plan de gobierno y hay muchas coincidencias con postulados oficialistas. Un ejemplo es que ustedes siguen hablando del proceso constituyente y la continuidad legislativa del proceso constituyente en el contenido del programa. Hablar, dialogar con alguien que durante mucho tiempo ha estado en el otro extremo, que de repente en los últimos años se ha mostrado un poco más tolerante, pero que ha tenido un episodio difícil, hablamos de Rubén Costas en el año 2008, ¿favoreció o no favoreció? Bueno, a ver, primero se hizo los ensayos, ¿no? Para poder ver si nuestros programas de gobierno tenían coincidencia. Evidentemente había algunos puntos de coincidencia, pero el tema de acercarnos al oriente, del tema de acercarnos a un líder que de repente estaba en el otro extremo, no ha sido determinante. Normalmente sin miedo no ha perdido lo que tiene la presencia nacional, no ha perdido el hecho de que nosotros somos un partido, que obviamente hemos nacido en este tema a fines del 2000, del 99 al 2000, y además no hemos buscado ningún tipo de alianza, hemos querido nosotros ver el tema de las coincidencias para hacer un programa de repente posibles y de unidad. No, si no fue posible, finalmente está también el resultado de lo que ha hecho unidad nacional en el tema de querer unificar a todos y después dejarlos en el camino. Entonces, ese tipo de situaciones en un mito sin miedo, con mucha responsabilidad jamás lo ha practicado, no lo va a practicar tampoco, porque nosotros hemos estado siempre en esta democracia siendo parte de la izquierda y sobre todo, a ver, querer unir a todos, poner en la misma bolsa, no funciona pues para el movimiento sin miedo. Entonces, esa ha sido la convicción que hemos tenido con nosotros como partido, o con movimiento sin miedo, y esto creo que hace la diferencia con los demás. Nos hemos mantenido con las características que hemos empezado y estamos acá enfrentando por primera vez unas elecciones nacionales a la cabeza de nuestro líder, que también ha tenido el apoyo en un congreso nacional. No fue tampoco por coincidencia, sino que esto se lo ha hecho desde las bases para que surja nuestro candidato a la presidencia, que es ahora mi compañero Juan del Granado. Eric, ¿cuál es tu opinión de este acercamiento que hubo con Rubén Costas? Y tú me corregirás, ¿no salió lo de Costas, habilita lo de Adrián Agil? ¿O es errado lo que estoy diciendo? Yo creo que la relación con el movimiento sin miedo y Adrián Agil no venía de meses, ¿no? Había siempre un acercamiento muy cordial con Marcelo de Bolio, con Juan del Granado, pero sobre todo había un acercamiento doctoral ideológico, ¿no? Siempre nosotros, como te había mencionado, manteníamos la línea de ser pues una organización política de izquierda. Respecto al posible acercamiento con Rubén Costas, evidentemente nosotros todavía no éramos aliados. Exactamente. Tengo una percepción que quisiera compartir. Es decir, yo veía a un movimiento sin miedo entonces que tal vez trataba de reconstituir esta tesis de unidad. Evidentemente no habían tal vez tantos acercamientos ideológicos entonces. Y yo pienso pues que el planteamiento ha sido este, el que no se ha podido llegar a algún acuerdo, ¿no? Si bien ha habido acercamiento de Santa Cruz en La Paz, también con otros actores de movimiento sin miedo y también en el Oriente, creo que ellos nomás han demostrado pues una línea más conservadora. Y al final esto ha sido lo que no ha permitido que pueda haber un acercamiento con el movimiento sin miedo y el bloque de Rubén Costas. Qué bueno que fue así. Le soy franco porque... Porque tú no estabas en esa línea. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y yo lo digo con toda franqueza. Nosotros, ¿qué podríamos hablar al lado de ademistas, al lado de menerristas? ¿En qué convergeríamos en términos de política económica, ideológica? ¿Cuál sería la visión de país que planteamos con estos sentidos y contrasentidos tan diferentes que han juntado tanto tú, tú como Samuel, ¿no? Se complica la situación. Pero la postura tuya no es la misma con el bloque de Costas, muy crítica, pero también con el MAS. ¿No hay cosas más en común con el MAS en términos programáticos? No sé si en términos programáticos. O sea, el MAS se ha sido una transición de haber comenzado como un movimiento que sin duda reflejaba, evidentemente yo nunca fui militante, la compañera Adriana sí lo fue, reflejaba pues necesidades urgentes, ¿no es cierto? Desde el neoliberalismo que simplemente veía corrupción y saqueo del Estado a un proceso de poder generar otras alternativas, no solo sociales, sino económicas. No obstante, en este proceso yo creo que el MAS se ha vuelto otro partido neoliberal, populista, y que ha desvirtuado todas las principales misiones que se tenían como proyecto entonces. Y en el tema del movimiento sin miedo, ¿no te da también inseguridad? Me remito a datos históricos y a puntos bien concretos de la política boliviana. El tema de Juan del Granado, ¿no? El MIR-Bolivia Libre en un comienzo, le han quitado el tema MIR y se volvió movimiento Bolivia Libre. Con mismos postulados, izquierdistas, etcétera, etcétera, pero que apoyó un gobierno con políticas neoliberales. Hay un aspecto muy concreto en ese aspecto histórico. Está bien el análisis actual, pero el análisis actual no tendría que estar desprovisto de lo histórico. No, concuerdo con usted. Evidentemente, la trayectoria de Juan ha tenido muchas luces. Seguramente algunos desaciertos, como es natural en esta carrera política. Nosotros estamos viendo con él un proyecto futuro. Nosotros estamos comprometidos con él, con una alianza a futuro. Nosotros hemos visto en el plan programático, que seguramente lo vamos a exponer, que se están plasmando necesidades no solo del movimiento sin miedo, sino también de fuerza demócrata. Nosotros consideramos evidentemente que todos los políticos han tenido determinados aciertos y desaciertos, pero llama pues ahora que tengamos juntos que plantear un plan de gobierno serio, responsable para el país. Y esto es lo que nosotros estamos asumiendo con mucha responsabilidad como aliados. Bien, Erick. Andrés, ¿querías decir algo? Sí, me gustaría un poco complementar, porque claro, Erick es aliado, no he estado tanto tiempo con el buen sin miedo, y con Juan particularmente. No, esa apreciación que tú haces es un poco injusta, porque no es que ha tenido, no creo que sea una debilidad política el poder generar alianzas. El haberse abierto, por ejemplo, a Oriente, sentarse con Rubén Costas, a pesar de las diferencias ideológicas, es más bien para mí una fortaleza. ¿Una fortaleza por qué? Porque nos han dividido en toda la pelea que fue del 2005 al 2008. Los han prejuzgado a toda la gente del Oriente, los han llamado de alguna manera u otra manera, y claro, han puesto barreras que más bien hemos logrado superar para poder sentarnos a conversar. Que el fruto de esa conversación haya sido que ellos se hayan replegado a ser una opción más conservadora, probablemente porque nuestra propuesta es mucho más progresista, y hayan decidido en esta etapa política de sus partidos en formación, asumir posiciones más cuidadosas y conservadoras, es algo que podía haber pasado. Pero yo creo que lograr, la política es el arte de generar convergencias, de generar alianzas, de generar conversación y consensos. Y en ese sentido creo que hemos progresado mucho con un movimiento sin miedo. ¿Plan de gobierno? A ver, particularidades del plan de gobierno, Andrés, comencemos con eso. Bueno, el plan de gobierno tiene muchas particularidades desde su generación. Es una generación de plan de gobierno distinta a las que se han presentado, como puedes haber visto en los otros planes de gobierno, porque está enfocado a las políticas públicas más que a solo proyectos. A formas de generar un cambio en la sociedad para ocuparse de la gente. La mayoría de los planes de gobierno que se han presentado están enfocados en hacer más tubos, en hacer más cemento. Esto está enfocado a preocuparse de la gente, a resolver los problemas de la gente, de la sociedad. Para esto se han empleado metodologías muy sociales, de talleres, de consultas, con la militancia, con organismos, con sectores sociales, para poder sacar, encontrar las verdades raíces de los problemas y plantear soluciones a partir de ellos, con ellos. El movimiento sin miedo tiene una vasta experiencia, casi 14 años en el gobierno municipal, donde ha empleado siempre por delante las prácticas de planificación participativa. Y es esto lo que hemos empleado para la generación de este plan de gobierno. En este plan de gobierno además tiene la visión ideológica del movimiento sin miedo, porque descuelga de las tesis ideológicas. Las cinco construcciones que se presentan en las bases, que son la construcción económica productiva, para generar una riqueza duradera para la gente. ¿Para qué? Para la segunda construcción, que es darle una vida digna a la gente. Educación, salud, seguridad ciudadana, vivienda. ¿Cómo? A través de las autonomías, que es la tercera construcción. ¿Cómo vamos a generar esa estructura estatal? Es la cuarta construcción. Una construcción democrática institucional. ¿Qué es lo que ha perdido este gobierno? No, los espacios democráticos han sido reducidos al máximo. Al mínimo en este caso. Los espacios han sido reducidos al mínimo, se quiere llamarle, porque primero han generado a través de una elección. No es que lo diga, no es que lo diga, sino que estoy presentando la tercera construcción. Gracias, gracias, ¿no? Porque a través de dos dimensiones, ¿no? Utilizando la justicia para la persecución política, eso ya se vio con los juicios planteados a Lucho Revilla, que suma más o menos 22, los juicios a Juan del Granado, pero también se vio en accionarios de la justicia realmente represores, ¿no? Nuestro compañero Mario Orellana, en Cochabamba, presenta un audio que le hizo llegar, bueno, él dice, que hay gente de la vicepresidencia, Sobrego Morales, y a las 48 horas arman una audiencia de medidas cautelares, esperándolo con policías y abogados para meterlo preso. Nos movilizamos nacionalmente junto con los compañeros de Fuerza Demócrata en todo el país, empiezan a generarse, se llegaron a generar más de 50 piquetes de huelga en todo el país, claro, muchos en las últimas horas antes de la liberación, y en 24 horas arman una audiencia para lograr la libertad. Entonces se ve una manipulación de la justicia, un manoseo del poder judicial, que realmente disminuye los... El tema, el tema... Y la última, déjame terminar, la última construcción que es de las bases del programa, que es la plurinacional e intercultural, ¿no? Que es para nosotros algo que ha abandonado el gobierno, ¿no? Para nosotros el gobierno ha abandonado la construcción plurinacional, porque a un lado todo el sector indígena, ¿no? El punto de quiebre obviamente es chaparina, pero es el abandonar la visión de la consulta previa de las autonomías indígenas, son temas que se han abandonado y que nosotros impulsamos desde un principio cuando se encaró el proceso de cambio, ¿no? Perfecto. El discurso de la MSM está muy claro, ¿no? Es decir, uno empieza a leer las primeras líneas y hay el tema que sale de la persecución política. Permítanme hacer un ejercicio. Sustraemos lo de Mario Orellana, pero parecer que la persecución política o ese argumento solo aparece cuando es en contra del partido, ¿no? En contra del partido en un espacio temporal determinado. ¿Por qué digo esto? Porque podemos sacar casos concretos, ¿no? El MSM, por haber sido aliado con el MAS, no habla de persecución política contra Manfred Reyes Villa, no habla de persecución política contra José Luis Paredes, no habla de persecución política contra los responsables del caso terrorismo. ¿Por qué? Porque eran aliados en ese momento. Entonces, donde todo el mundo dice persecución política, ¿hay o no hay? Paso con doña María. Bueno, este tema realmente es de análisis profundo porque evidentemente no le corresponde al movimiento sin miedo hablar el tema de la persecución política en casos que es insuscitado. Pero lo hace, pero... No, pero... Lo hace a grandes rasgos en el plan de gobierno, pues, doña María. No. Quisiera complementar. Pero, a ver, sin embargo, está este tema. Evidentemente la persecución política no es que nosotros lo estemos adecuando a cuando nos sucede a nosotros. Lo que pasa es que es real, existe, sí, la persecución política. Pero esto, el gobierno ha generado espacios en que, evidentemente, está a todos los otros frentes políticos, de alguna manera sí está haciendo el tema de persecución política. Pero lo que a nosotros, a nosotros como mujeres, particularmente, este tema nos indigna es que se tenga que hacer a unos y a otros no. Es el caso del movimiento sin miedo. Y cuando nos toca a nosotros, tenemos que decirlo. Tenemos que nosotros plantear esto, lo que está pasando con el tema de la persecución política. Nosotros, particularmente, yo lo he vivido en las organizaciones sociales, vengo de la FEJUV. Cuando alguien quiere decir algo en contra del gobierno, nos plantean, pues nos ponen una barrera y nos vetan en el tema de obras, nos vetan en el tema de darnos la palabra, porque el señor se ha identificado con el otro lado. Entonces, ese tipo de agresiones, ese tipo de persecución... Pero hay una conducta también, ¿no? Es decir, si vemos los datos judiciales también, el MSN presenta denuncias, ¿no es cierto? Se hablaba de judicialización de la política, y hay un flujo que va ahí bien, solamente como dato. Se acaban el tema de Chaparina, Eric. El tema de Chaparina, bueno, un tema... Gabriel, me gustaría... Ah, quedan completos. Yo quisiera que... Porque estás diciendo que el MSN solo habla de persecución en su caso. Sin embargo, en el programa de gobierno, nosotros planteamos la generación de comisiones de verdad y comisiones de justicia. Pero además una amnistía a todos aquellos perseguidos políticos. O sea, no solo nos ocupamos de nuestros líderes y militantes, sino que vemos, sí, esta persecución política a líderes de la opción y creación. Pero ¿quién la determina? O sea, no es un aspecto subjetivo determinar qué es o no es... Claro, y por eso ponemos que en la comisión de justicia se hagan auditorías judiciales y si hay material que debe ser ajusticiado, que debe ser general, vuelva a su conducto regular, pero también desestimar los casos evidentemente políticos. Vamos con Eric, se hablaba de Chaparina. Bueno, conocemos las repercusiones y la fuerza de eso. Bueno, sin embargo, no ha sido un lugar donde ha habido muertos. Pudo haber revelado algún tipo de incoherencia, ¿no es cierto? Pero hay un candidato también con pasado político que ha dado mano dura a sectores sociales indígenas, ¿no es cierto? ¿Por qué esa fuerza de discurso solo se enfoca a lo reciente y no se enfoca a lo histórico? Eric. Bueno, tú me hablas del caso Chaparina de manera... De manera concreta, pero te estoy hablando de Jorge Quiroga y su acción fuerte con muertos, con heridos en una política antidrogas que Ana María Romero Campero la tachó de inconstitucional. ¿Por qué el discurso del MSN y los aliados del MSN se refleja solamente en lo reciente y no en lo histórico? ¿Cuándo hay un actor político que está apareciendo también ahora? No sé si fue así. Yo recuerdo que no solo como activista, sino también Adriana como parlamentaria, sin ánimos porque entonces no éramos aliados y tampoco había un proyecto de participar en elecciones presidenciales, se tomó de manera muy determinante, de manera muy tajante, y hay hasta intransigentes posiciones de que no debería haber semejantes represiones, ¿no es cierto? Yo creo que no es un discurso netamente electoralista. A partir del planteamiento que nosotros hicimos de poder permitir este tipo de manifestaciones sociales y evitar represiones, creo que hemos marcado una línea muy clara ante la opinión pública. Evidentemente, habrá habido otros mandatarios que han tratado de camuflar el discurso de manera muy hábil en estas transiciones electorales, en estas dos últimas sobre todo, pero nosotros consideramos que nos hemos mantenido muy coherentes en la posición respecto a que debe haber mucha más tolerancia, tiene que haber escuchar el gobierno, no solo las voces del Palacio, sino también las voces de las organizaciones que están afuera, y que esta es la forma de construir un Estado, ¿no? Bien, agradecemos a nuestros participantes. Segundo bloque de corte en Palestra Política, volvemos más con especificaciones del plan de gobierno del Movimiento Sin Miedo. Palestra Política, los invita a recuperar la memoria histórica, partidos políticos que fueron parte de nuestro país. Movimiento Bolivia Libre, se funda en el año 1985 como MIR Bolivia Libre, sin embargo se ve obligado a suprimir la sigla MIR y llamarse Movimiento Bolivia Libre. Las divergencias que dieron al interior del MIR histórico y su participación en el gobierno de la UDP, causaron la división de tres grupos en concreto, el MIR de Jaime Pazamora, el MIR Maza y el MIR Bolivia Libre. Este partido adoptó el eslogan Somos Trigo Limpio para sus campañas electorales. El Movimiento Bolivia Libre apoyó en el año 1993 la alianza MNR-MRTKL, dándole los votos necesarios para que Gonzalo Sánchez de Lozada sea presidente de la República. El MBL, entonces, sustentaba un discurso orientado a la lucha contra la corrupción y la defensa de la democracia y la autodefinición de una izquierda nacional diferenciada de la derecha. En los hechos y fuera de los discursos anteriormente citados, apoyó todas las medidas neoliberales del gobierno del MNR en el año 1993. Hablando con los candidatos del Movimiento Sin Miedo por la Paz, plurinominales, Eric, refuérzanos la idea de postulados del sector al que representas en el marco de esta alianza, que están en el plan de gobierno y cómo funcionarían, cómo se implementarían. Bueno, permíteme abordar los temas que se refieren a la juventud. Creo que es un sector que no solo consideramos que es importante, sino que para nuestro proyecto político, para el Movimiento Sin Miedo, bueno, es sumamente representativo en términos de que el Movimiento Sin Miedo, no lo digo yo, lo dice la PNUD, ha abierto a la mayor cantidad de candidaturas a jóvenes. Fuerza Demócrata, en su gran mayoría, son dirigentes jóvenes. En el plan de gobierno nosotros proponemos tres cosas fundamentales, considero yo. Sobre la participación política, la creación del Ministerio de Juventud, un Ministerio de Juventud que pueda garantizar que los mejores estudiantes puedan ingresar directamente a la carrera pública y puedan hacer carreras administrativas, que se deje de burocratizar y termine el padrinazo, ¿no es cierto?, de estos espacios y que los mejores puedan cumplir funciones con el Estado. La participación política, estamos creando consejos deliberativos en todos los niveles de gobernación, en todos los niveles de autonomía, para que los jóvenes dejen de ser estas masas descriteriadas, que solo se buscan para elecciones, sino que tengan también consejos deliberantes, que puedan aportar con ideas, de manera material y objetiva, los planes de desarrollo, no solo nacionales, sino también municipales y regionales. El Ministerio de la Juventud, como el elemento más importante, se habla de, en un marco plural, de restitución de partidos políticos, de sistema de partidos políticos. ¿Qué implicaría eso, señora María? Bueno, a ver, la restitución... Porque queda el trauma de lo anterior, ¿no es cierto?, de una organización donde habían cuoteos y al final de cuentas se hacía lo que mandaba el interés y no se hacía lo que decía el elector y la población. Claro, lo que ahora el movimiento sin miedo está practicando es el tema de ir a deliberar, el tema de decisión dentro de la Asamblea Legislativa, y evidentemente respetar eso que nosotros dentro del movimiento practicamos es el respeto a la opinión y a la toma de decisiones que tenemos dentro de la militancia. Lo que ha pasado antes dentro de los partidos políticos es que lamentablemente siempre se direccionaba todo, siempre se daba el tema de poder no sentir el pensamiento. O sea, a una mujer se le decía esto... ¿Restitución del sistema de partidos para qué? Para mejorar, obviamente para mejorar y el tema de servicio a la población que tiene que ser lo esencial... ¿Cómo podría mejorar con un sistema de partidos en el tema decisional, sin caer en el tema de cuoteo? Bueno, primero está el tema de cuidar esta participación de la mujer, particularmente en el tema de haber empoderado, en el tema político, ya tenemos la paridad del 50 y 50, evidentemente va a ser mucho en la decisión del tema que particularmente vulnera a la mujer. Entonces, nosotros estamos restituyendo eso que ahora le estamos dando nueva forma de servicio, nueva forma de vocación en el tema político, y evitar ese tema de los coteos, el tema de hacer lo que siempre se ha practicado, de docrarse y demás cosas, es lo que ya no se está practicando dentro de los medicamentos. Bueno, estamos creando una nueva generación de políticas, igual le he tenido dando el tema de liderazgos nuevos, el tema de la juventud, el tema de la mujer y demás, y sobre todo el respeto a lo que nosotros pensamos y lo que decimos. Yo hago una interpretación del armado del plan de gobierno que está en el Tribunal Supremo Electoral, en la web del Tribunal Supremo Electoral. Aparecen los valores del MSM, los enfoques políticos del MSM, económicos, autonómicos, sociales, etc. Pero luego aparece un desglose departamental de la propuesta política. Yo veo la idea de MSM, La Paz, y ustedes, digamos, para cuidar un poco ese prejuicio que puede haber al elector, desglosan una propuesta departamentalizada. ¿Por qué eso? Me alegra mucho, Gabriel, que te saques el tema, porque es algo que el pueblo lo tiene que saber. El formato de la página web del Tribunal estaba pensado para un solo archivo para mostrar el programa de gobierno. Por la extensión de nuestro programa son 24 archivos. El Tribunal lo ha colgado en el orden que lo ha visto por conveniente. El documento físico tiene tres grupos. El primero es este, que es las bases de programa, que está toda la estructura, digamos, del programa más en lo abstracto. Lo segundo tiene programas sectoriales. Pero aún así, Andrés, el documento en el Tribunal Supremo Electoral sigue siendo más largo. O sea, 300 páginas, son 300 páginas. No sé el número exacto, pero el tema es ese. En el tema del orden, por ejemplo, de los programas departamentales, el orden está en el orden en el que se muestran en el INE los departamentos. Y en el Tribunal no lo están. Lo que se ha buscado, y además, es un detalle que me gustaría comentar. Cada uno de estos programas estratégicos departamentales se ha armado con las direcciones departamentales y los militantes de cada departamento. ¿Por qué esa es una propuesta departamentalizada? Primero, porque la individualidad de los diputados departamentales y los diputados uninominales deben... La visión ha sido que vayan a complementar esta propuesta. No, esto es solamente una... Políticas estratégicas que podría seguir el departamento de acuerdo a lo decidido por las comisiones y las... La paz ya no es prioridad para el MSN. No, claro que es nuestro reducto, pero la visión es nacional. Hay que generar un desarrollo equitativo en todo el país. Y es por eso que se ha trabajado tan profundamente con cada una de las regiones. Eric, tema de política exterior. Hermana se habla de procesos de integración, vínculos de integración, solidez en la reivindicación marítima. Eso aparece en el plan de gobierno que hemos leído, que está en el TC. Algo similar plantea el MSN. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde veríamos la distinción? Sobre el tema de acuerdos, ¿no es cierto? Con estos bloques de unificación económica y de desarrollo social. Evidentemente, nosotros estamos planteando que se puedan mantener y profundizar. Pero más sobre todo en el intercambio de cuestión comercial. Sobre nuestras posturas, sobre el tema marítimo, que es parte también de las reivindicaciones constitucionales que tiene nuestro país. Nosotros, de manera responsable, y esto es bueno que la gente lo sepa, no podemos politizar el tema. Aparece, pero en el proyecto. Así es. Aparece. Pero no podemos politizar en el sentido... Se dicen unas tres, cuatro ideitas, medio que políticas y se lo quita. Pero yo te lo aclaro. No podemos politizar porque sería una responsabilidad política e histórica hacerlo. Nosotros estamos apoyando, ¿no es cierto? Y también estamos vigilando cuál es el proceso que el presidente del país está llevando con esta comisión, ¿no es cierto? Y estos procesos que estamos hablando contra Chile. Pero evidentemente sería responsable. Queda claro. Estados Unidos. O sea, no se habla ni a favor ni en contra. ¿Qué es eso? Yo creo que tenemos que dejar... Somos antiimperialistas, no dice el proyecto de gobierno, ¿no? Concretamente, enfocado a Estados Unidos. Es que hablar del Hart y Negri ya te dice que este concepto terminó cerca después de la Guerra Fría. No sé si ya podemos hablar en términos netamente políticos de la existencia de un imperio o de un imperialismo. Nosotros consideramos que estamos en un momento en la historia de la economía mundial donde hay que tener una apertura. Pero esto no quiere decir que entremos a rajatabla a un sistema neoliberal autodoxo. Sino más bien que aprovechemos las oportunidades para llegar a acuerdos con todos los países en beneficio no del gobierno, no de los ministros, como está pasando y pasó en la época de Sánchez Lozara, sino más bien para poder incentivar el sector productivo. Te digo esto porque, bueno, necesitas ese autor. No lo he leído, no lo conozco. Soy sincero. Sin embargo, está en la Constitución. ¿Vale? Y la Constitución va a marcar la identidad del gobierno a que le toque, ¿no? Si es de derecha, si es de izquierda, va a tener que lidiar con esa identidad constitucional. ¿Por qué República Plurinacional de Bolivia? ¿Por qué hacer énfasis en algo que posiblemente, doña María, parece nominal? No es el tema nominal. Lo que pasa es que el tema desde pública es el tema de unificar al pueblo boliviano. Bueno, cuando hablamos de estados, prácticamente se crea más o menos una división, o sea, estados, Estado Plurinacional de Bolivia. En cambio, en el tema de república, hemos nacido como república a la democracia, hemos nacido a la república cuando hemos formado el país. Entonces, esta diferencia hace de que el movimiento sinero mantenga el tema de república, o sea, volver. No significa, pues, república neoliberalismo, no significa república el hecho de haber hecho lo que ahora dice el gobierno, república es igual a neoliberalismo, dictadura, etc. No, república es algo que es una esencia misma de la unificar el tema de denominar. ¿Prácticamente en qué aportaría a la plurinacionalidad? A la unificación, que es lo principal, y sobre todo el tema de poder hacer, de recuperar eso que hemos pedido, porque al decir Estado Plurinacional, es como estuviéramos dividiendo al país. En cambio, el tema de república es la esencia misma de lo que ha sido Bolivia. Les agradecemos a nuestros invitados. Estamos llegando prácticamente al tope de la hora en palestra política. A continuación les vamos a dar un minuto en el reloj del sur para que tengan una intervención. 60 segundos cada uno. Comenzamos con Andrés. Háblele a la gente, háblele, dele su mensaje y adelante. Aproveite sus 60 segundos. Mil gracias, Gabriel. Bueno, yo quiero decirle a la gente que el movimiento Sin Miedo está buscando reencauzar al país. No, el gobierno se ha estancado en negocios, en proyectos faraónicos, se ha olvidado de la gente. Está concentrado en otras cosas. La gente, hemos retrocedido después de varios años en el índice de desarrollo humano por primera vez en estos nueve años. La inversión en salud es mínima, en educación está realmente colapsando. Nosotros queremos reencauzar eso. Pero además queremos decirle a la gente que no pensemos en opciones para volver al pasado. Claramente partidos más conservadores están con la visión del 50-50 de recapitalizar las empresas públicas. Nosotros queremos ir hacia adelante. Queremos sí mantener la ganancia y las rentas de los recursos naturales, pero para enfocar el desarrollo humano integrado. Señora María, de esos 60 segundos al mismo tiempo. Muchas gracias. Entonces, creemos y estamos seguros que Bolivia es un país bendecido en todo aspecto en el tema de recursos naturales, el tema mismo de la población. Es una riqueza enorme lo que tienen los mismos habitantes bolivianos. Y lo que nosotros queremos decir, particularmente en esta ocasión, es decirle que a nosotros las mujeres no somos masoquistas, no nos gusta que nos golpeen. Queremos realmente cambiar este estigma que tiene la mujer de ser tantas veces golpeadas. Y el movimiento Sin Miedo realmente tiene alternativas de poder cuidar. Nosotros queremos decirle a las mujeres que aquí hay realmente en nuestro programa de gobierno hay muchas, muchas ventajas en el tema de la mujer. Tenemos y tenemos la posibilidad de practicar esta situación, de darle el lugar que le corresponde, sobre todo a la mujer que es trabajadora, que es el pilar fundamental de la familia. Y el movimiento Sin Miedo sin duda cabe a trabajar por esta situación. Gracias, señora María. Erick Medrano, 60 segundos. Bueno, yo le pido a la población que piensen cuánto se ha trabajado de pobreza en estos dos gobiernos del presidente. Que piensen, por favor, en que ya no podemos seguir manteniendo a un gobierno que con aires de dictadores nos quieren decir que son la única opción. Yo les invito a los jóvenes, sobre todo de todo el país, a los jóvenes de la paz, que podamos pensar por cabeza propia que no somos el futuro, que en mucho tiempo no fuimos el presente, que hoy el movimiento Sin Miedo, que Fuerza Demócrata, está dando la posibilidad de que tengamos una representación política. Yo les pido a todos que no perdamos la esperanza, llegarán días mejores. Nosotros, los jóvenes, traemos, yo creo, un mensaje de continuar un proceso que fue traicionado, pero que podemos recobrar. En octubre hay que votar Sin Miedo. Bien, les agradecemos a nuestros invitados. Mañana en palestra política, los candidatos uninominales por la circunscripción número 9. Ustedes ven, ya no es la vieja circunscripción 9 de la zona sur, son otros barrios que están focalizados en ese mapa, que ustedes lo ven, y los vamos a tener como protagonistas de nuestra palestra. Eso es todo por esta noche, gracias, celebremos el espíritu democrático en estas elecciones, la palestra es para todos, para que den su visión, su objeción, sus críticas y sus propuestas. Buenas noches, permiso. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, hemos presentado... Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, hemos presentado... Gracias por ver el video